Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Que nos digáis a qué cole vais, dónde está vuestro cole, que saludéis a vuestros compis de clase, así llegáis hoy a clase y le decís, oye, escucha mañana Radio Teletaxi que te he saludado. 645-21212121. El teléfono móvil, muy sencillito el número, ¿eh? 645-212121. Cada día lo recuerdo, pero es que tenemos miles de visualizaciones ya. Gracias también, ¿eh? Por estar ahí con RadioTeletaxi.com. A través de la web podéis escuchar cada sección de cada día. Hoy ya podéis escuchar el de ayer. Y el de antes de ayer. Y el del lunes. Las veces que queráis. RadioTeletaxi.com. 645-2121212121. Queremos que cantéis, que quien canta, ya sabéis, suma la espanta, ¿eh? Vuestra canción favorita. Desde el Cargol Treubaña, pasando por el Despacito y acabando por el Echame la Culpa. No eres tú, no eres tú, soy yo. Y sobre todo, obligatorio. En todos los audios, mensajes, Whatsapps. Tiene que haber, ¿qué? 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 Besos que son gratis y no cuestan nada. ¡Ay, que suenen, eh! Cantemos, bailemos. Venga, además culta, mis hachas. Tenéis todo el día para enviarlos hoy, ¿eh? Desde ahora mismito. Este mediodía, esta tarde, cuando podáis. Mañana a las ocho y media, escucharemos todos los mensajes que nos enviáis hoy. 645-2121212121. Blay, buen día. Hola, Robert. Me llamo Blay. Y voy a la escuela Marta Mata de Matarón. Le doy muchos besitos a mis abuelos, a mi madre, y a mi padre, y a mi hermana. Seguramente un amigo del cole me estará escuchando. Muchos besitos, Joel. Muchos besitos que son gratis. ¡Mua, mua, mua! ¡Y requete mua! ¡Y requete mua para ti! Muy bien, Blay, muy bien. Y a su compi de clase. Bueno, correr la voz, cuando lleguéis a clase hoy, decirle, oye, escucha Radio Teletaxi. Toma que toma. Ha sido a gusto, ¿eh? Acompañarte al cole. Tenemos un montón de mensajes. A Zara, buen día. Hola, soy a Zara. Y te os voy a cantar una canción. Nos vamos al cole, nos vamos, nos vamos para estudiar. Cantemos, así llegaremos, así llegaremos para estudiar. Aquí es el profe para darme la lección. Buenos días, profesor. Así comienza con un dudado. Buenos días, profesor. Y también quiero felicitar a la Andrea, que ha hecho la comunión. Y a la Laura, al Papa, a la Navi, a la María, a la Carla, al Pablo. Y a la Abu, que siempre escucho Radio Teletaxi, cada día en el coche. Besitos que son gratis, eres guapos. ¡Mua, retengo, mua! ¡Mua, re, que te mua! A Zara, pero que bien cantas, que bien te explicas. Cómo has saludado a todo el mundo, no se ha dejado a ni uno. Tú sí que eres guapa. 6, 4, 5, 21, 21, 21. Envía tu WhatsApp. Venga, que nos está llegando ya un montón. Va, 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 que mañana lo escuchamos. Que se note que mañana es viernes, ¿eh? Besitos, como ha hecho a Zara. Nos explicáis, saludáis. Los te quiero son como los besos, son gratis, no cuestan nada. Y si tenéis un cumple, nos enviáis el WhatsApp y felicitáis, como ha hecho Lucía. ¡Mua, mua, mua! Hola, Robert, me llamo Lucía. Voy al colegio Sastain de Sils. Y me gustaría felicitar a mi prima Aida. Y le voy a cantar la canción. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, chúpate la nariz. Besitos, Robert, que son gratis. ¡Mua, mua, mua! Y requete, mua. Y requete, mua. Bueno, vosotros sois los que estáis poniendo de moda. No solo los besos, sino el mua, mua y requete, mua. Toma. ¡Felicidades a su prima! ¡Lucía, pati, guapa! Gracias por escucharnos. Todos los que tengáis un cumple, felicidades. Guapos. Y si mañana pasado al otro tenéis un cumple, felicitar, que le va a hacer mucha ilusión a algún primo, amigo, hermano, hermana, a tus papis y a ellos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Que me coma un niño! ¡Hola, Robert! Me digo Raúl. Quiero felicitar a mi profesor y que se dice Arnau. Y quiero felicitar también a Miguel, a mi padre, a mi madre y a mi bisabuelo. Y quiero la canción Despacito. Besitos, que son gratis. ¡Mua, mua, mua y mua! ¡Mua, mua y mua! Raúl, mira com ho ha fet de bé, eh, que ha saludat el profe, i el col·legi, i els compis. Doncs Raúl, mira, jo et poso al Despacito, d'aquí de fons, però a veure si em pots enviar un missatge, un whatsapp, i cantes la del Despacito, va, sisplau. M'encantaría, eh, Raúl. ¡Mua, patons! Bon dia a la clase. ¡Quintia, guapo! Hola, Robert. Soy In Díaz. Que me lo como. Una canción Despacito. 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 Es lo que he comido. Cómo me lo como que he comido. Despacito. Es lo que he comido. Despacito. Es lo que he comido. Ángel Solatis. Icito. Quién está? ¡Mamá! Busca un molinero. Saludos, de un molinero. Y para tú. Para los dichas, y para los diarios, y para los diarios. Para el mayor C. Para justo molinero. Le han llegado los besitos que están ya en Tarragona, Dintial. Para Richard, María José. Si es que me los como, si es que me los como. Bruna, buen día. Hola, Robert. Me llamo Bruna, tengo cinco años. Muchos besitos, que son gratis. Y de que te... ¡Ay, que te como! Bruna, mira, mira, cógelo, ¿eh? Ese es para ti. Bueno, a ver si Bruna nos envía un WhatsApp cantando, que me gustaría mucho escucharla. 6, 4, 5, 21, 21, 21, 21. Si es que me lo como. Me como a un niño de verdad. Luego me dirán, Robert, pero ¿cómo te lo has comido? ¿Cómo has? Pero si es que no puedo. Si es que no me aguanto, ¿eh? Hola, Robert. Yo me llamo Pau. Y quiero dedicar una canción a mi padre de la Isla del Amor. Adeu. Unos besitos. ¡Ay, que suenen, Pau, que suenen! ¡Mua! Besitos. Me encanta tu aroma de mujer. Y esa suave caricia que regalas a mi piel. Que suenen, que suenen los besos. Y Pau, porfa, cántanos tú. Que queremos escucharos. Queremos que cantéis. ¿Veis que quien canta su mal espanta? 6, 4, 5, 21, 21, 21. Madre mía, están llegando un montón de mensajes. Un montón. Soy el hombre más feliz. El hombre más feliz hoy. Acompañándote al cole cada mañana en Radio Teletaxi. Héctor, buen día, guapo. Hola, Robert. Soy Héctor Martínez. Tengo ocho años. Muchos abrazos fuertes pa' mi yaya, pa' mi yaya, pa' mi cuqui, pa' mi papá y pa' la compañera de mi yaya. Que se llama Yolanda, pa' mi primito y mi hermano. Voy al colegio de Joan XXIII, de la Buenavista. Una abraza muy fuerte y muchas veces gratis. ¿Qué suene, qué suene? Y unas veces muy fuertes para ti. Te quiero. Ay, te quiero yo a ti, Héctor. Un día me haréis, me haréis, me haréis que llore de emoción, de verdad. Yo sí que os quiero. Héctor, mira, besitos. Guapo. Más que guapo. Tú también nos puedes enviar WhatsApps y cantar, ¿eh? Bueno, envía tu audio. Quien todavía no haya enviado el suyo, venga, va, que estáis tardando. Pues estoy esperando. Y que podéis repetir, ¿eh? Podéis enviar cuantos audios queráis. Viajamos tú y yo. Viajamos tú y yo. 6, 4, 5, 5, 21, 21, 21, 21. Que lo podéis enviar ahora, que lo podéis enviar ahora, que están llegando muchos de aquí un ratito. O esta tarde que estáis tranquilos en casa lo enviáis, ¿vale? Mañana lo escuchamos a partir de las 8 y media. Hola, Rob, soy Héctor Martínez. Muchos abrazos fuertes para mi yaya, para mi yayo, para mi papá, para mi cookie y para la compañera de mi yaya, la Yoli. Muchos besos y muchos abrazos que son gratis. Muchos besos y muchos abrazos que son gratis. Héctor, es que nos envió dos, ¿eh? Mira la abuela, cómo lo sabe. Gracias a la yaya, ¿eh? Que le dice a ti que los besos, los abrazos, los te quiero son gratis. Toma ya. Que me encanta, que me encanta. Los nietos con los abuelos. Ay, 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 Dios mío. Gracias a los yayos, a los abos. Muchas gracias, de verdad. Que se os quiere mucho. Bueno, atención, atención. Que fun, sí. Porque Jordi ha abierto la veda de los chistes. Gracias, Jordi, que nos ha encantado. Escuchen, escuchen. Hola, Robert. Me digo Jordi y ahora te voy a decir un chiste. La familia de los tomates iba paseando. El hijo se perdió. El padre lo trobó y lo piso. Y hizo ketchup. Y te voy a cantar la canción de Mene, tu, Mene, tu suyo. Sufrir de mejor vida. Dejarlo así y así. Échame la culpa. Besitos que son gratis. Mua, mua, mua. Y gracias por la canción. Adiós. Gracias a tú, Jordi. Se convirtieron los tomates en ketchup. ¿Qué es el chiste de Jordi? Que te como la cara, Jordi. Guapo. Buen día de la clase. Mua, besitos. Oye, hoy están sonando pocos los besos. ¿Qué pasa? ¿Os falta fuerza o qué? Tienen que sonar. Se tiene que enterar el mundo entero que los besos son gratis. Y como ha hecho Jordi, decir a quién queréis mucho. Bueno, ¿a quién quieres mucho tú? No eres tú, no eres tú. Soy yo. Bueno, hay nivel, hay nivel. Que tiemble Operación Triunfo el año que viene. Que tenemos a los mejores cantantes. Envía tu WhatsApp. Cántanos tu canción favorita. 6, 4, 5, 21, 21, 21. Ojo, ¿eh? Ojo. Hola, joven. Soy Mamo. Acá está aquí bonito. Qué bonito tu pelo dejo. Qué bonito tu pelo dejo. Te quiero. Mucho. Quiero un beso. Un beso no. Un besazo. Ay, 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 ay. Ay, que me la como, madre mía. Cómo ha cantado el qué bonito. Qué bonita tú. Qué bonita tú. Qué bonito los peques de la casa. Yo sí que te quiero. Pues a tu lado cada día te acompañamos al cole en Radio Teletaxi. Están llegando un montón de WhatsApps. Mañana los escuchamos todos. 6, 4, 5, 21, 21, 21. Ahí está el número de móvil. Yo siempre doy el consejito de que lo grabéis. Los papis, los yayos, sacad los móviles. Venga, que los WhatsApp son como los besos gratis. No cuesta nada, ¿eh? Que no te cobran por WhatsApp. No, 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 no. Esto es gratis. Y como dicen nuestros peques de la casa. Muah, muah, y requete, muah. Que suenen los besos. Los besos, los abrazos y los te quiero. Son gratis. Venga, vamos a mover el esqueleto, va. Vamos a bailar un poquito. Felices los cuatro. Y Maluma también nos tira besitos. Muah, que son gratis. Ay, 6, 4, 5, 21, 21, 21, 21. Venga, envía tu WhatsApp, tu audio, cántanos tu canción favorita. Saluda, dilos te quieros. Saluda a tu cole, a tu clase. Y besitos que son gratis. Que me toco, pero digo. Que me toco, pero digo. Te quiero. Nosotros os queremos. Bon día de clase, los patitons a la casa.